¿Por qué la Iglesia Católica celebra en junio al Sagrado Corazón de Jesús? En la Iglesia Católica, el mes de junio, está dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, para recordar el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad. Además, se trata de una devoción querida por nuestro Señor y que hunde sus raíces en los orígenes del cristianismo. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde que los primeros cristianos meditaban sobre el costado y el corazón abierto del Señor. Por otro lado, el 16 de junio de 1675, Jesús le pidió a una santa que alentara la devoción a su Sagrado Corazón. Ese día, el Hijo de Dios, se le apareció en Francia a Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, y le mostró su corazón. Según señaló Santa Margarita, el corazón de Jesús, estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, y tenía una herida abierta, de la que brotaba sangre de su interior, además, salía una cruz. Fue en la cuarta revelación a Santa Margarita, que se puede considerar como la más importante, en la que el Señor, quería establecer en la iglesia, una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación, en el curso de la octava del Corpus Christi, del año 1675, o sea, entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta Margarita. Estando ante el Santísimo Sacramento, un día de su octava, y queriendo tributarle amor, por su tan gran amor, me dijo el Señor. No puedes tributarme ninguno mayor, que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya. Entonces el Señor le descubrió su corazón, y le dijo. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y que no ha ahorrado nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse, para testimoniarle su amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes, por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las realdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele, es que se porten así, los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes, después de la octava del Corpus, se celebre una fiesta especial, para honrar a mi corazón, y que se comulgue dicho día, para pedirle perdón, y reparar los ultrajes recibidos, durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo, que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia, las influencias de su divino amor, sobre quienes le hagan ese honor, y procuren que se le tribute. El Papa Benedicto XVI, afirmó, que al ver el corazón del Señor, debemos mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece, la inagotable voluntad de salvación, por parte de Dios. Asimismo, subrayó, que no puede considerarse, culto pasajero o de devoción, la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del, corazón traspasado. Su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Es por eso, que en este mes, los católicos estamos llamados a demostrar con nuestras obras, la devoción a su amoroso corazón. Como una forma de corresponder, al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salvación, y se quedó en la Eucaristía, para enseñarnos el camino a la vida eterna. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!